Muy buenas a todos, hoy aquí os traigo una nueva noticia Bien, pues la saga Skylander está sobre la mesa y básicamente no corren buenos tiempos para ella ¿Por qué lo digo? Pues bien Primeramente el Skylander del año 2017 se ha cancelado y el futuro está sobre la mesa ya que la distribuidora y desarrolladora Activision lo ha puesto sobre la mesa y ha cancelado el título de año que viene Es decir, pues bien Skylander es una saga anual de 6, desde hace 5 años y que básicamente pues se ha lanzado periódicamente y ahora pues está en la cuerda froja es decir, ya que empezó casi mente pues el año pasado con... creo que fue el año pasado cuando causó un poco de controversia cuando se anunció a Crash Bandicoot en el Skylander Imaginations que es el último Skylander que salió es decir, y que también se incluyó hace tiempo a Spiro en su rama de Skylander es decir, y... bueno, y el último que fue también incluyendo con personajes de Nintendo en el cual salió Donkey Kong y browser en el Skylander Supercharger que salió en 2017 y todo ello ha derivado de las ventas que al parecer el público pues ya no está casi mucha mente interesado en esta saga es decir, y el poco índice de audiencia o de atención de la serie de Netflix que en el cual pues se emite llamada Skylander Academy es decir, por lo tanto está ahí un poquito en la cuerda froja es decir, es decir, que las sagas Skylander pues siempre ha sido pues como la Dine Infinity es decir, a ver todo ello pues es como Nintendo los ha hecho mega, es decir, porque los Skylander son como Amiibos es decir, que tú los metes en el portal es decir, y meten en el juego directamente y Nintendo quien vio ese filón y copió no, a ver no copió sino que vio ese filón y lo transformó a su forma de ser y ha tenido éxito es decir pero siempre pues Skylander siempre ha sido con su figurita pero esta vez están en la cuerda froja y a ver qué futuro le dé para esta saga porque ya en el juego de 2017 no se ha cancelado Activision no tiene planes o no tiene un juego en mente incluso la desarrolladora bueno la desarrolladora de la serie Toys for Bob está esperando noticias sobre Activision sobre el futuro de esta saga así que en un periodo corto de tiempo veremos a ver qué ha pasado con todo esto así que nada más un saludo y hasta luego no 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 no